Una forma que nosotros tuvimos de presentar nuestra casa, nuestro proyecto a distintos ámbitos dentro de lo que es la parte educativa, para niños, chicos, luego dentro del ambiente profesional y nos hemos movido también en lo que es el plan de los sponsors. En lo que es la parte educativa principalmente hemos tenido charlas en colegios, para presentar el prototipo, o sea, lo que eran las imágenes, el plan, la idea, lo que implica la eficiencia energética solar. Se hicieron bastantes reuniones y seminarios, se hizo una charla en la Feria de la Construcción que se hace en Montevideo cada cuatro años y también hubo una charla en el Foro de las Ciudades Sustentables, en el quinto Foro de Ciudades Sustentables. Tenemos un plan de sponsorización y un dossier, que fue la estrategia con la que nosotros nos íbamos a presentar a los distintos posibles sponsors para presentarles la idea, a ver si querían ser parte de nuestro proyecto y de nuestra utopía, y juntos poder ir avanzando y traer la casa para acá. ¡Gracias!